En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde palmiando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas la que mal es loco de temblar. Le ruego que ilumine por siempre mi ser, sus hombros de amor celestial. ¡Qué persona yo tengo en la paz que me dio en el fondo de mi alma de estar! Tan seguro que nadie gritarlo podrá mientras vea los siglos pasar. ¡Paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eternal! Y el ruego que ilumine por siempre mi ser, sus hombros de amor celestial. Y esta paz y de Padre consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. ¡Paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eternal! ¡Paz, paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eternal! ¡Paz, paz, paz, cuando sepas la que da nuestro Padre eternal! Es de Cristo tu amigo, que fiel siempre eres, y su paz tú podrás recibir. Paz, 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 cruce paz, la que da nuestro Padre tan mal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus solos de amor celestial. ¡Gracias por ver el video!